Pone, 43 Giralduz, 27 veces Forgiving Story, 72 Nevac, 18 Brandenburg, Marqués de Pombal, 45. Atención en esta décimo cuarta carrera, no corre el 15, Better Than Work, no será de la partida. Y en la apuesta trifecta hay 4 millones de pesos. 10, 11 por fuera, vamos. 10, 11, 11 por fuera. 11, 11, 11 por fuera. Ubicándose los competidores. Lo corre en esta tremenda Desert Conker y Better Than Work. Entró Nevac. Va a ingresar Brandenburg, Capone. Preparándose. Partieron. Salto del Guasso en la delantera, segundo Melagre a todo el que a corta distancia. Pasa al primer lugar, segundo Salto del Guasso, tercero el Roble. Cuarto Marqués de Pombal por fuera. Quinto Capone. Sexto Kerry, mi curva el 900, séptimo Brandenburg. Octavo Bowles. Noveno Giralduz. Penúltimo Nevac, última Forgiving Story. Girando la curva. Me alegra todo en la delantera. Segundo por fuera Marqués de Pombal. Tercero por los palos Salto del Guasso. Cuarto el Roble. Quinto Capone. Sexto por fuera. Humor genial. Séptimo por los palos Kerry, mi. 400 metros finales. Me alegra todo. Mantiene la delantera. Segundo por los palos Salto del Guasso. Tercero por el centro Marqués de Pombal. Cuarto Humor genial. Quinto Capone. Me alegra todo. Cuatro cuerpos. 200 metros finales. Segundo por los palos Salto del Guasso. Tercero Humor genial por fuera. Que pasa al segundo. Al cuarto Kerry, mi por los palos. Quinto Capone. Muy fácil. Me alegra todo. Cuatro cuerpos y medio y gana. Me alegra todo. Segundo se ubica Kerry, mi por el lado interior. En el tercero quedó Humor genial. Cuarto Salto del Guasso. Quinto Capone. Sexto Branden, el séptimo Bowles. Octavo. Queda Giralduz. Último lugar es para el Roble. Marqués de Pombal. Nevac y Forgiving Story. Y sacó claras ventajas en la recta. El dos me alegra todo. Con Carlos Ortega. Erick Ollamolo, Gisar, Santa Olga, Estudio, John Benzel, Luis Machulaz, el entrenador. Y el número dos me alegra todo. Con marcada diferencia. Y el dividendo de siete pesos y ochenta centavos. La segunda ubicación para el número tres. Carrie Mía, tres pesos, cuarenta. Tercero de once. Humor genial a ocho pesos. El cuarto puesto sería para Salto del Guasso. Esperamos el orden oficial. Décimo cuarta carrera. Primero el dos. Me alegra todo. Segundo el tres, Carrie Mía. Tercero el once. Humor genial. Cuarto el uno, Salto del Guasso. Quinto el cinco, Capone. Ganada por tres cuerpos y medio. El tercero a medio cuerpo. ¿A cuánto el cuarto? El cuarto quedó un cuerpo, un cuarto. Muchas gracias, Don Tate. El tiempo, minutos, siete segundos y once centésimas. ¡Gracias! 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 Partieron. Salto del Guasso en la delantera. Segundo me alegra todo el que a corta distancia. Pasa al primer lugar. Segundo Salto del Guasso. Tercero el Roble. Cuarto Marqués de Pombal por fuera. Quinto Capone. Sexto Kerry. Mi curva el novecientos. Séptimo Brandenberg. Octavo Bowles. Noveno Giraldoz. Penúltimo Neva. Última Forgiving Story. Girando la curva. Me alegra todo en la delantera. Segundo por fuera Marqués de Pombal. Tercero por los palos. Salto del Guasso. Cuarto el Roble. Quinto Capone. Sexto por fuera. Humor genial. Séptimo por los palos. Kerry Me. Cuatrocientos metros finales. Me alegra todo. Mantiene la delantera. Segundo por los palos. Salto del Guasso. Tercero por el centro Marqués de Pombal. Cuarto humor genial. Quinto Capone. Me alegra todo. Cuatro cuerpos. Doscientos metros finales. Segundo por los palos. Salto del Guasso. Tercero humor genial por fuera. Aquí pasa al segundo. Al cuarto Kerry Me por los palos. Quinto Capone. Muy fácil. Me alegra todo. Cuatro cuerpos y medio. Y gana. Me alegra todo. Segundo se ubica Kerry Me por el lado interior. En el tercero quedó humor genial. Cuarto salto del Guasso. Quinto Capone. Sexto Brandenberg. El séptimo Bowles. Octavo queda Giraldo's. Último lugar es para el Roble. Marqués de Pombal. Nevac y Forgiving Story.